Es la niña del astro sol, es la reina del mundo mar, sus luceros me hacen cantar, tierra, tierra, es tan estrellada. De su manto azul de aire, respira la creación, y después que la lluvia moja, arco iris viene a adornar, la floresta es su vestido, y las nubes su collar. Es tan linda, querida tierra, consagrada solo en girar. Navegando en soledad, por el espacio nos llevará, Nave, Madre, es nuestra casa, tierra, tierra, es tan delicada. Hoy tus hombres no tienen juicio, se olvidaron de tanto amor. Nos ofrecen sus tesoros, pero nadie les da valor. Tierra, tierra, yo soy tu hijo, como las plantas y los animales. A tu suelo, hoy yo me entrego, con amor busco tu paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!